Como no voy a quererte, amor yo, si eres mi razón de ser Si yo no voy a quererte, si jamás seré feliz, si tú querés Me fascinas, me motivas, cuando te entregas lo más que eres Lo más bello de mi vida, en el amar de tu beso me encontré Acaríciame y enséñame lo mucho que te quieres, si tú lo quieres Jamás voy a dejar, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez Porque te quiero tanto, cada día quiero más Jamás voy a dejar, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez Como no voy a quererte, amor yo, si eres mi razón de ser Y yo no voy a quererte, como no voy a quererte, si jamás seré feliz, si tú querés Me fascinas, me motivas, cuando te entregas lo más que eres Lo más bello de mi vida, en el amar de tu beso me encontré Acaríciame y enséñame lo mucho que te quieres, si tú lo quieres Jamás voy a dejar, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez Jamás voy a dejar, una vez, 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 una vez Como no voy a quererte, amor yo, si eres mi razón de ser ¡Suscríbete al canal!